Si no tiene justificación, que vamos a ver a continuación, es el chicharito. ¡Ay, dale, que dale a mi chicharito! ¡Cuatro más! ¡Cómo grande mi chicharito! Oye, ¿me pueden cambiar de lugar? Hoy no quiero estar a la par de mi telángel. Estoy en el centro de lo que quiero que le está diciendo. Porque ahora resulta que el chicharito, un señor casado, se monta en un jet con tres muchachas y hay que aplaudirle. ¡Ay, qué padre! El chicharito se va de vacaciones con tres viejas y ninguna es su mujer. Y además, con su guía espiritual, que este guía espiritual como me cae de mal, como me cae de mal, porque creo que en lugar de ayudarlo, lo friega. Porque lo lleva por el camino que no es. ¡Miren esto! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a mí qué me importa, la verdad. A mí sí, a mí sí, a mí sí. No, puede ser que estemos separados de su mujer, Sara Cohan, y sí pueda andar con esas tres viejas. Pero, pero, tú hablando mal de su guía espiritual, y yo siempre que me lo encuentro te manda recuerdos. ¡Ay, no! La vida es injusta. Te voy a decir, no sabemos lo que está haciendo en este avión, a no ser que le está pasando muy bien. Y si su esposa lo deja y se va a Australia, ¿por qué el hombre tiene que quedarse haciendo ganchillo? ¿Por qué no puede pasear con tres muchachas? Que a lo mejor uno es el masaje, uno es masajista, la otra es la que le sirve los bebidas, bebidas, es la mesera, y la otra es la peluquera, por ejemplo. Detente ahí, Miguel Ángel. Igual se han ido a un retiro espiritual, ya que esté con Lili, igual se están yendo a un retiro espiritual. Los dos canijos tenían que ser hombres que están alrededor mío. ¿Cómo se te ocurre? Si tu trabajo se para hasta marzo, porque el chicharito no va a volver a jugar hasta marzo, en lugar de agarrar un jet privado, e irte con tres viejas y tu guía espiritual, ¿por qué no agarras un avión y te vas para Australia con tu mujer y tus dos hijos? Eso te dice perfectamente que no le interesa esa relación, que ya él está en otra cosa. Y con la que estáis con esta otra cosa, que se llama Lourdes Mota, que es una modelo paraguaya. Espectacular la vida. Espectacular. Mira eso. Mira eso. ¿Cómo sabes tú que está con eso? Porque eso es lo que se especula. Porque ella iba ahí en el avión. ¿Tú crees que es la prima? Igual era la de Cannes, como si te la azafata, aunque la vena es muy pequeña, pero no es la azafata. No, mi amor, no es la azafata. Iba gritándolo. Pero tú tienes un error. Tú estás equivocada. Y te voy a decir una cosa para que lo sepas de hoy en adelante. Él está casado, pero no está castrado. No son sinónimos. El hombre perfectamente puede seguir disfrutando de su vida. Y si es adulto, si Lourdes Mota es adulto y quieren los dos disfrutar de la mota, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Y le saca la lengua así. Sí, claro. Si le saca la lengua así, claro que va a disfrutar. Si le saca la lengua así, no es la azafata del avión. No, no me frieguen ustedes dos. Todo puede ser, todo puede ser. Oye. A lo hecho, Pecho. A lo hecho, Pecho. Lengua y Largos Life. Lengua y Largos Life. Lengua y Largos Life.